La puerta del invierno, que se acabaré La puerta del invierno, que se acabaré Si tiene el concepto, no se meta usted Si tiene el concepto, no se meta usted Hay de los que parecen, libro a medio frío De los que parecen, libro a medio frío Las mujeres son, y son aprendidos Las mujeres son, y son aprendidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!